Si oye reachinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allá al otro de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas de nuevo armado Complacen toda la gente Había cerveza y perico También Chibotá temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un perquecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas Y se hicieron más chiquitos Con las armas en la mano Los que quedaron salían Encontrarse con la troca De la que ellos venían Los que venían en la troca Era gente de García Había cerveza y perico También Chibotá temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango En un rancho de Durango